Y si yo te odio, deja ya de interferir Ya no te aguanto más, tú no es que piensas de caer Hoy te destrozarí, como a mi vieja tibet Si vuelves otra vez, dolor tú vas a sentir Quiero que mueran quemados Destrocen su corazón y caigan ya de un disparo En partes han de quedar, justo como lo han deseado Ya casi acabas, solo déjalo volar No tengas miedo, solo una vez más tú morirás Esas piezas al crujir, tal cual rompí sus huesos Tengo otra oportunidad, no dejaré a uno vivo Quiero que mueran quemados Destrocen su corazón y caigan ya de un disparo En partes han de quedar, quiero que mueran quemados Destrocen su corazón y caigan ya de un disparo En partes han de quedar, justo como lo han deseado Destrocen su corazón y caigan ya de un disparo Quiero que mueran quemados Quiero que mueran quemados Quiero que mueran quemados Quiero que mueran quemados